Por medio de esta canción, mi Dios te pido perdón Yo soy un hombre rebelde y he cometido errores Perdóname por favor, ten compasión de mí ¿Cuántas veces te he fallado? Necesito tu perdón También yo te prometí, servirte y no fallar Perdóname mi señor, te fallé, que culpable soy Pero aquí en este mundo no existe hombre perfecto Así lo dijo Jesús, perfecto solo mi Dios Porque lo que no se ve, lo llevamos en nuestro interior Y esto es para ti señor Mi ilusión siempre ha sido de ser un hombre mejor Procuro no hacer el mal, las tentaciones me llegan Muy difícil vivir sin pecar, este mundo está repleto de maldad ¿Cuántas veces te he fallado? Necesito tu perdón También yo te prometí, servirte y no fallar Perdóname mi señor, te fallé, que culpable soy Pero aquí en este mundo no existe hombre perfecto Así lo dijo Jesús, perfecto solo mi Dios Porque lo que no se ve, lo llevamos en nuestro interior